En medio de la mayor ola de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Budapest vivió este martes escenas caóticas. La policía húngara evacuó la principal estación internacional de trenes, donde cientos de migrantes, en su mayoría huyendo de conflictos en Siria, Irak y Afganistán, trataban de avanzar hacia Europa Occidental. Este martes cerca de 500 intentaron tomar un tren rumbo a Viena, ciudad donde este lunes llegaron más de 3.600 migrantes, cifra récord este año. La gestión de la crisis migratoria tiene dividida la Unión Europea, que celebrará una reunión extraordinaria sobre el tema el 14 de septiembre. Sus líderes piden más esfuerzos para recibir a los migrantes, pero los países situados en las fronteras de la Unión insisten en que están superados por el gran número de llegadas. A pesar de construir una alambrada a lo largo de su frontera, cerca de 50.000 refugiados entraron en Hungría desde Serbia solo en el mes de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!